Un panaderito volando pasó Trayendo recuerdos de un tiempo mejor Cuando con mi hermano salí a jugar En nuestra inocencia a robarle el pan Y luego cumplido ya con nuestro afán Con un soplidito lo echaba a volar Si a ese panadero lo vuelvo a encontrar Juntito a mi copla que eche a volar Juntito a mi copla que eche a volar A llevar mensajes hacia el más allá A los niños pobres llevarle su pan Cuando lo descubran que prendido está Junto a ese capullo que guarda su pan Hay panaderitos y echas a volar No olvides a los niños que imploran tu pan Si a ese panadero lo vuelvo a encontrar Juntito a mi copla que eche a volar 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 Gracias.